¡¡AHHHH! ¡Hola! Bueno... Vamos a ver el Big Combat de Enhyper Que se llama en la edición Future Perfect Future Perfect Paz de Mike Pásame el micro ¡Pasa a ver la botella! Mimos vibes ¡Qué rumble el micro! Mi madre mía lo que se viene. Ya hay un momento... Qué guapos. Vamos a escuchar el álbum entero en nuestro canal de Patreon. Así que si queréis ver la reacción, ir a nuestro Patreon que la vamos a subir ahí. Es verdad, eh. O sea... Un poco de pie. Así que nada, vamos a ver los outfits, eh. El pelo rojo. Y el pelo. Yo tengo una debilidad con los pelos rojos. Oh, pero Jesús... Oh my God. ¿Cómo empieza? Pero... Espérate. Espérate, que me te ha dado. La canción. Tres ataques. Porque parece que te van a robar la vida o algo, eh. Pero es un weón en plan... Ey, que te rompo lo coro. Sí, sí, por lo coro. Está mamadísimo encima. O sea, no sé si es por llevar los cascos, pero... La canción se escucha. Qué buen bolido. Y la canción se escucha. Está la canción. Me caso. Ay, Nicki. Madre mía, que bien ha crecido Nicki, eh. Jesús. Dios mío. Eh... Estoy flipando, eh. Oh my God. Oh my God, Jesús. Pásame el micrófono. ¡Uy, super giro! Seguimos. ¡Mai mi Asuno, qué guapo está! ¡Qué voz! ¡Ah, que estaban ahí! ¡Qué fuerte! ¡Guau, guau, guau! Los bailes de Hypen son brutales. ¡El plano! ¡Qué barbaridad! Los colores, me encantan. Sí. ¡Dios! ¡Guau! ¡Qué guapos están! ¿Qué pasaba? Me flipa, ¿eh? Ah, si están de fuerte, si están boxeando. ¡Jay, Jay, 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 Jay! Estoy flipando, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Ni siquiera puedo fijarme en el rindo. ¡Tiene una mariposa en la mano! ¡Dios, qué bien le queda el pelo! ¡Qué guapo! ¡Ese es el líder ahí! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, Nicki! ¡Madre mía, Nicki! Sí, 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 sí! No, ¿cuál era? También la sed. No, no lo sé. Van vestidos de colegiales. Sí, de Drunk Dashed. Que era una fiesta en una casa que salía sangre de esa, ¿no? Por las paredes. Sí. No me acuerdo. Sí. Pero luego había otra que también estaban como en los exteriores de un colegio. Sí, vamos. Sí, 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 sí. Esto que son vampiros. Vampiros colegiales. Me acabo de dar cuenta que tenemos la letra puesta. Y yo... En ningún momento... ¡Oh! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahora Harry Potter, esto. ¡Ay, Jake! ¡Qué guapo! ¡Wow, Nicki! Es que... ¡Uf! ¡Jay, ¿dónde vas?! ¡Noooo! ¡Se los va a cargar! ¡Noooo! ¡Qué mirada! ¿Qué es eso? ¡Párame el tiempo, guapo! Me está parando. ¡Oh! ¡Qué temazo! Es el movimiento, madre mía. Me encanta, eh. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Qué temazo! ¡Oh, madre mía, Jake! ¡Qué guapos todos! ¡Madre mía, John Ward! ¡De verdad, eh! La coreografía es una pasada, eh. No voy a superar esto nunca. Jai, cierra los gimnasios ya, eh. Estoy... ¡Oh, my God! ¡Qué patada en mi cara! Jake... ¡Que se van en un jet privado! Llevadme con vosotros. Por favor. Futuro perfect. Tú sí que tienes un futuro perfect, sí. No puedo. No puedo. Esta es la del web tour. Eh... Me ha flipado. O sea, la estética del videoclip. Brutal. Así súper... Rockera, no sé. Ay, ay, ay. Brutal. Y la canción es un temazo, eh. Dios. Las voces, la coreografía... Lo guapos que estaban. Es que... ¡Wua! El videoclip, en plan la estética... He paniqueado mucho. He paniqueado mucho. O sea... Y están todos súper guapos. Y les pega muchísimo. Como esa estética, o no sé. Lo han hecho como... Muy bien, ¿sabes? Yo tengo que volver a escucharlo porque es que... No... O sea... La letra... No la he leído. La canción... No me he fijado. O sea, sí me he fijado que me ha gustado, pero... Sí, hace falta escucharlo otra vez. Es que... No sé si es por reaccionar con cascos, pero se escuchan los bajos ahí súper potentes. Sí, sí. Y ahora con los cascos lo escucho todo mucho mejor. Y... Se nota un montón la diferencia, ¿eh? O sea... Se aprecia mucho más la canción. Sí. Igual. Es una pasada, ¿eh? Sí, claro. Encima... Ahora... Los escucho salir tan cerca y dicen... ¡Madre mía! Y al principio de la canción que... Que han hecho algo así como... Susurrando... Ahí... Por detrás... Y... No me he fijado. Me he dado. Un aplauso. Pues nada, lo que hemos dicho es que si queréis ver la reacción ahora con completo, en vuestro Patreon. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!